Hola, mi nombre es Enrique Opton, CEO de SAP México y graduado del CELSA Academy de la primera generación en 2014. El CELSA Academy es un programa que consiste en un entrenamiento en nuestros laboratorios de aprendizaje en California, con un complemento también de entrenamiento en nuestras oficinas de SAP México, donde nos preparan para aprender no solamente tecnologías de SAP y metodologías de venta operativas, sino también nos preparan como seres humanos para poder impactar el mundo y ayudar a que el mundo funcione mejor, haciéndonos conscientes de las causas sociales que hoy en día están moviendo a la humanidad. Vas a tener una experiencia donde vas a poder convivir con personas de más de 30 países, donde aprenderás también de distintas culturas, cómo opera nuestra compañía en las regiones de Asia, Europa, Norteamérica, y también en general cómo opera el mundo. Es una experiencia que te enriquece en lo profesional, pero sobre todo te enriquece en lo humano. En lo personal, a mí me ha permitido desarrollar una carrera brillante en esta compañía en un ciclo corto. Así es que por eso quiero invitarte a que participes en nuestro proceso de selección para la siguiente generación del CELSA Academy, donde te prometo te vas a divertir bastante. Si eres una persona con conocimiento de negocio, con algún conocimiento de tecnología, y con unas ganas tremendas de ser exitoso en nuestro equipo comercial, por favor hazlo, te prometo no te vas a arrepentir. Espero verte pronto en nuestras oficinas. Muchas gracias. Saludos. 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 Gracias por ver el video